muy buenos días iniciamos la pesca esta mañana con este bonito coco naco un trago mulato lo conocen aquí con un jig estilo blusardeno valijo anda con fuerza todavía vamos a ver si podemos sacar otro, vamos a quitarle el suelo listo acá me lo voy a llevar más arriba, acá la sombra así va la sombra para que no se dañe la carne ve jeje tiene un prendido, yo también acabo de con salir a ver si me parece que se me estaba atorando y resulta que trae el pescado un perrito está emocionado me haganse yo que es el que está pescando vamos a ir un poco más para allá, nos pegamos hacia la roca esto duele mucho un descalzo dejo otra distancia aquí muerta no mucha sardina pero no mucha actividad de pescado comiendo esta es la idea no es el que está nada quítate se encuentra un puñetito por ahí una no es la primera hacia la otra punta es muy diferente para acá un moletito, creo que es un moletito otro moletito, otro moletito vente es un moletito, creo se quiere tirar en cueva no lo alcanzo a ver, ya lo mire, hicimos un moleto va corriendo hacia la orilla, va corriendo hacia la orilla moletito, 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 miren moletito, tremendo moletito, moletito, o coconaco, a mi me gusta decirle moletito, se me hace más fácil Más fácil, viene cortándolo, veo, miren nomás la chulada animal, chulada de animal, y es más grande que el otro, pero este si se trago el anzuel, vamos a tener que buscar, si traigo unas pinzas o algo. Miren la chulada, el señuelito, no tengo asistente pero le puse una garra de águila, en comparación del otro este es un poco más grande, vamos a ver si le podemos quitar el anzuel, a ver si coopera con nosotros. Ahí viene, viene enterrado. Continuamos con esto que es la pesca. Entonces, pues por ahí unos saluditos para la gente de Tijuana, al tocayo, Carlos David, su padre, todos ahí, al señor Alberto, mi amigo, ahí vienen unos días, miren, ya salió para la pesca, aguantando la trenzadita, todos ahí, saludazos. Venga esta, mi perrito va a pescar ahorita, si no le han salido primero. Gente, ven. Un coca. Le encanta seguirlo, señor. Hey, ven para acá. Será posible que haya otro pescadito, con uno más o dos que salga, me siento a gusto. Dos mulatos llevo ya. Dos mulatos. Dos mulatos. Lo que pasa es que hay una mancha de palomitas más afuera. pero a ese lugar yo no la llego realmente, si la llego pero como debe ser no anda para afuera fuera otro traigo, otro bonito no es bonito obviamente no es un ¿no está peleando? me lo robé, una cabrillita es una cabrillita ah no, es un, si una cabrillita algo peque se me va a liberar no se ni como se enganchó en la cabrillita miren su belleza la voy a dejar en el agua ahí va miren muy apenas pero ahí va, más cerca de la piedra, ahí se encuevo si la gopro le diera los videos en mi teléfono o sea si mi teléfono le diera los videos en la gopro o la computadora grabaría eso no 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 no